Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal la revelación de Kvantatltú de los hechos sobre Atay y Azal que ya creó un efecto impactante. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Kvantatltú causó sensación en el mundo de las revistas con las declaraciones que hizo en una entrevista reciente. Kvantatltú compartió detalles interesantes y sorprendentes sobre su colega y amigo cercano a Atay Ulusoy. Estas declaraciones causaron un gran revuelo entre sus fans y se convirtieron en tema de amplia discusión en las redes sociales. En su entrevista, Kvantatltú afirmó que Atay Ulusoy compró un regalo especial para su novia Azal Keilia para demostrarle su amor. Anunció que Ulusoy compró un barco para simbolizar su gran amor por su novia Azal Keilia y lo llamó Azal. Este gesto romántico fue recibido con gran admiración por muchas personas y fue interpretado como una indicación de la profunda devoción de Ulusoy por Keilia. Continuando con sus declaraciones, Kvantatltú dijo, «A Atay es un amigo mío muy cercano. Conozco muy bien su amor por Azal y cómo la valora. El hecho de que compró un barco y lo llamó Azal es una prueba de lo grandioso que es. Y especial es este amor. A Atay dijo, «Él es alguien que siempre quiere lo mejor para Azal y hace todo lo posible para hacerla feliz», dijo. Estas palabras conmovieron tanto a los fans de A Atay Ulusoy como a los fans de Azal Keilia. Estas sinceras y sinceras declaraciones de Tatltú tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales, empezó a ser comentada y comentada por mucha gente. Mientras algunos elogiaron el gesto romántico de Ulusoy, otros discutieron lo correcto que era compartir información tan privada con el público. Sin embargo, la opinión general es que este romántico gesto fue muy apreciado. Además, las declaraciones de Tatltú revelaron una vez más la curiosidad por la vida privada de nombres famosos. Hasta el más mínimo detalle sobre la vida de los famosos he seguido con gran interés por sus fans y los medios de comunicación. Las sinceras y sinceras declaraciones de Kwan Tatltú revelaron este interés una vez más. La pareja A Atay Ulusoy y Azal Keilia es conocida como una de las parejas más queridas y comentadas en Turquía. El dúo a menudo destaca por su éxito en sus carreras como actor y su armonía en su vida privada. Este gesto especial que Ulusoy hizo por Azal Keilia reveló una vez más el amor y la devoción mutua de la pareja. Como resultado, parece que estas declaraciones de Kwan Tatltú darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Las sinceras declaraciones de Tatltú y este gesto especial hecho por A Atay Ulusoy hacia Azal Keilia fueron recibidos con gran interés y admiración por sus fans. Esta romántica historia parece permanecer en la agenda del mundo de las revistas por mucho tiempo y quedará grabada en la memoria de los fanáticos de la pareja como un recuerdo que no será olvidado por mucho tiempo. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.